¡Vamos! 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 Jesús Discarra Miren a mi que opinas de él ¿Quieres ser lo que opinas? ¡Vamos! Dilo Yo lo que pienso Jesús Discarra es un sujeto Que quiere un sueño Un ciudadano habla Toda la gente y me pierdes Estarán todas Enfrente Una persona Enfina Para que Enfina La ciudadana No le da Entra Y no salida Enfina 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 K ye